Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. En el video de hoy vamos a hablar de la importancia del desayuno y qué es lo que pasa cuando no desayunamos. Nuestro cuerpo es como una máquina. Para funcionar necesita combustible y ese combustible se obtiene de los alimentos. Aún estando durmiendo gastamos calorías. Esas calorías se usan para mantener nuestras funciones vitales como por ejemplo respirar. Mientras dormimos se repara tejido y se generan hormonas. Después de dormir 8 o 10 horas durante la noche y nos despertamos con hambre nuestro cuerpo va a necesitar un primer combustible y este combustible es el desayuno. Si no lo hacemos nuestro cuerpo va a generar un mecanismo de alerta y lo que va a hacer es obtener sus nutrientes a partir de músculo. Va a disminuir nuestro metabolismo es decir que se va a hacer más lento para ahorrar energía. Y la próxima comida que hagamos la va a almacenar como reserva de energía preparándose para otra situación de ayuno. Y como consecuencia de no desayunar vamos a sentirnos cansados. Vamos a tener un bajo rendimiento físico y mental. Va a disminuir nuestra concentración. Vamos a generar acumulación de grasa, malnutrición, gastritis ya que al no tener alimentos para degradar los jugos gástricos pueden dañar las paredes del estómago. Así que yo les recomiendo comenzar el día con un buen desayuno que aporte hidratos de carbono complejo, proteínas y grasas buenas. Estos macronutrientes nos van a ayudar a mantener los niveles de glucemia estable, a llegar a la próxima comida con menos hambre y a controlar el apetito el resto del día. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Y si es así, les voy a pedir que le den un like y que se suscriban para recibir más videos como este. Y también si quieren ver ideas de desayunos saludables pueden ir a mi video anterior donde hice 3 ideas de desayunos con avena y tienen estos macronutrientes que les dije anteriormente. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.